Osvaldo Jaldo, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, habló de la visita de Cristina Fernández de Kirchner ayer a Tucumán, pero además salió al cruce de las críticas vertidas contra el gobernador Manzur. Bueno, la verdad que yo espero que la señora ex-presidente la haya pasado muy bien en el día de ayer en la provincia de Tucumán. No nos olvidemos que ha sido la ex-presidenta de todos los argentinos. Y segundo, por lo que he podido ver en los medios, ha sido una reunión muy importante, una reunión donde no hay duda que es de un partido de unidad ciudadana, y como ya lo dijo el gobernador Juan Manzur, es de un espacio político diferente al nuestro, y en ese sentido también vemos con agrado que nuestra presidenta del partido desde ese lugar haya llamado a la unidad del peronismo, porque en definitiva lo que ha tenido el éxito electoral que hemos tenido la provincia, como una de las pocas provincias en Tucumán, ha sido justamente porque el peronismo en la provincia de Estados Unidos, así que yo veo con agrado este tipo de reuniones, fortalecen la democracia, este tipo de reuniones donde fundamentalmente se pide la unidad del partido justicialista, yo lo que creo que hace muy bien. Lo que sí no voy a aceptar bajo ningún punto de vista, las críticas que se han lanzado contra el gobernador Juan Manzur, ya que el gobernador Juan Manzur si bien fue ministro de la Nación, pero no por decisión de él, fue a pedido del gobierno nacional en aquel momento que el gobierno nacional había perdido las elecciones, y en aquel momento el gobierno nacional, en aquella época en la Argentina, se estaban muriendo argentinos por la gripe A, se estaban muriendo argentinos por el dengue, y no conseguían un ministro de salud. Y ahí pusieron los ojos en Juan Manzur, que nosotros acabábamos de ganar las elecciones en la provincia, y ellos habían perdido a nivel nacional. Es decir, que nadie se quería hacer cargo de ese ministerio. Así que yo diría que Juan Manzur ha cumplido un rol más que importante en el gobierno nacional, por eso voy a rechazar totalmente las críticas, y yo diría que Juan Manzur ha prestado un servicio importante a nivel nacional que tiene que ver con la salud de los argentinos.